Hola que tal muchachos mi nombre es Ginaldo y en esta ocasión voy a hablarles de las formas que tienen las zonas para ello hay que auxiliarse un poco del código fuente de tu datapack te estoy mostrando parte del código fuente del datapack ASIS y por aquí existe un paquete llamado model.zone.form dentro vas a encontrar tres clases, al menos estas tres clases las podrás encontrar con un nombre similar dentro de cualquier datapack L2J, es decir en Java bien voy a pasar a explicarte cada una de estas, no vamos a tocar nada de código voy a utilizar este programa para auxiliarme, tampoco tiene nada que ver con Lineage bien la primera forma que puedes trazar se llama cuboid este requiere dos puntos, un punto inicial y un punto final automáticamente se va a trazar toda la figura tu vas caminando con tu personaje, seleccionas un punto inicial y luego por ahí vas caminando y eliges un punto final de tal forma que se traza un rectángulo esto es utilizando las coordenadas X y Y date cuenta que aquí solamente tengo una figura de dos dimensiones ancho y alto por así decirlo todavía no le he dado profundidad al momento de definir el valor mínimo y máximo de Z es como si tú lo estuvieras levantando acuérdate que Lineage se rige por un plano tridimensional entonces tienes un punto en X, un punto en Y y un punto en Z de tal forma que automáticamente se trazarán las líneas y cerrarán la figura la zona afectada será la parte interna de esta figura bien, la otra zona que puedes encontrar se llama Cylinder esto lo puedes interpretar como un cilindro para este necesitas un punto inicial y necesitas especificar un radio para cuando tú definas el valor mínimo y máximo de Z estarás estirando esta figura de tal forma que se hace un cilindro por último tenemos la zona en poli el cual requiere tener tres vértices o nodos por último tenemos la forma en poli necesitas tener tres vértices o más para dibujar una figura de este tipo te daré el ejemplo con tres puntos este sería el punto inicial luego el segundo punto y el tercer punto esta forma se va a cerrar automáticamente cuando tú vas trazando los puntos se va trazando también la línea uniendo cada vértice de tal forma que cuando llegues al vértice final se unirá con el vértice inicial como puedes ver una figura de tres puntos se puede considerar como un triángulo cuando tú defines un valor mínimo de Z y un valor máximo de Z estarás estirando esta figura como el en poli te permite dibujar figuras de al menos tres vértices puedes tener las n vértices que tú quieras es decir puedes tener 10, 15, 20, 50, 60 vértices esta figura es un poquito más difícil de trazar porque es como si estuvieras dibujando mentalmente te voy a trazar un ejemplo aquí tú empiezas a caminar con tu personaje por ahí eligiendo los puntos que quieres y cuando llegues al punto final automáticamente se va a cerrar con el punto inicial este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices cuando especificas un valor mínimo y máximo de Z estarás estirando esta figura que tendrá un aspecto más o menos de esta forma la zona afectada es la parte interna de esta figura así maneja una carpeta llamada Zones y dentro tiene cada tipo de zona si tú abres alguno de estos archivos vas a poder ver que maneja un shape que proviene del inglés forma así que de tal forma que puedas identificar por tu cuenta la forma que se está utilizando para cada tipo de zona lo de estos archivos vamos a colgar es esto Gracias.